hola amigas cómo están el día de hoy vamos a preparar estos dos cheesecake vamos a hacer uno de vainilla y uno de oreo para eso yo compré estos platitos que ya habían hechos esto los conseguí en walmart con unos 50 me costaron no más de ese precio vamos a estar utilizando dos barras de queso crema tres huevos una lata de leche condensada y lo de dos cucharitas de extracto de vainilla igual si ustedes no pueden conseguir estos platitos no se preocupen ustedes pueden utilizar un paquetito de galletas marías y lo de media barrita de mantequilla trituran las galletas y la media barrita la derrite y lo mezclan juntos hasta que les quede una mezcla arenosa y la van colocando en su molde y listo y ya lista nuestra mezcla la vamos a poner en nuestros moldes de cheesecake le vamos a poner como por la mitad ya que cuando estén en el horno se van a esponjar y no queremos que se derrame en nuestro en nuestro horno miren salieron exactamente dos el de oro le vamos a poner unas galletitas oreos adentro antes de llevarlos al horno alrededor son unas galletitas miniaturas esto a los niños les va a encantar porque cuando cortemos el cheesecake y salgan los oreos pequeñitos ahí se va a ver muy bonito son de estas galletitas ya listos nuestros cheesecake ahora los vamos a llevar al horno a 350 grados alrededor de unos 15 minutos hasta que veamos que están listos para saber si nuestros cheesecake están listos vamos a introducirle un palito y si el palito sale limpio quiere decir que ya nuestro cheesecake está listo pero si vemos que aún el palito está todavía se le pega la mezcla pues eso quiere decir que todavía le falta un poco y lo podemos meter al horno por más tiempo pero casi el tiempo que lo dejamos en nuestro horno fueron unos 15 a 20 minutos hasta que vi que estaban listos así es como nos quedaron ahora los voy a decorar ya solamente vamos a dejar a que se enfríen para que los podamos decorar con crema batida y todo lo demás miren aquí tenemos ya todo listo para decorar nuestros cheesecake aquí tenemos crema batida tenemos oreos en miniaturas chocolates fresas también hicimos un glaseado de fresa y ahora vamos a comenzar a decorar nuestros cheesecake entonces vamos a la una lista de chicas y ahora vamos a ver ahora vamos a decorar el de oreo vamos a decorar el de oreo vamos a decorar el de oreo